y son siempre tan activos en el juego Saludos familia de latinos en pelota seguimos con nuestra cobertura especial opening day 2024 y hoy tenemos el placer de conversar con la Cocoa Eli de la Cruz, Eli muchas gracias y bienvenido gracias, gracias, gracias por la oportunidad Eli quisiera que no hablar un poquito de ese contrato con la Jordan no, algo bacano en verdad me siento orgulloso en verdad y bien feliz de pertenecer a la familia Jordan ayer le estuve chequeando la tienda del equipo y no hay una camiseta de Eli de la Cruz y cuando entré a ver los fanáticos toda la camiseta de los fanáticos el número 44 es Eli de la Cruz por eso está soldado, no hay ni una dime, ¿cómo te sientes? no, yo me siento bien orgulloso en verdad y agradecido con los fans que vienen a darle apoyo a uno y yo les suelto que sigan viniendo a darnos apoyo que nosotros nos vamos a dar todo por ellos ¿cómo ves el equipo para esta temporada? uh, este equipo está ready que estén guachados todos nosotros que estamos ready esta temporada y ya está el loco que el loco sabe vamos a ver a Eli de la Cruz otra vez jugar con el I6 allá en la Lido claro, si nos dan la oportunidad estamos activos si me dan la oportunidad queremos conocer un poquito a Eli fuera de la pelota por ejemplo, su comida favorita mi comida favorita es arroz blanco con habichuelas rojas pero no habichuelas rojas de todas las manos porque tú sabes que no todo el mundo lo sabe hacer habichuelas rojas buenas las de mi mamá son las mejores aguacate un pollito guisado o un chivito pero no aquí aquí yo no como chivo porque yo no sé de dónde lo buscan allí en Dominicana yo tengo que ver cuando lo matan y todo un chivito o un pollito guisado y una ensaladita no soy mucho de ensalada pero para decorar el plato tú sabes y un chivito chinola tú le metes al sazón tú cocinas yo no cocino mucho en verdad pero si hay que hacerlo yo lo hago ¿qué tipo de música escuchas Eli de la Cruz? a mí me gusta mucho el rap me gusta Roche, Bad Bunny el árbol tú sabes esos tigres que están acabando aquí te pongo el ejemplo de dembow y el reggaetón ¿eh? dembow o reggaetón dembow dembow tú sabes cuando yo jugaba tenía una guantilla y una superstición en mi cabeza que si yo la lavaba mi mamá la lavaba yo no podía atungir ¿tú llegaste a tener algo así? no, no yo tenía una yo la usaba todos los días era una manga pero yo la lavaba y de todo yo lo que la tenía que usar la tenía que usar todos los días me sentía cómodo con ella ¿jugador que inspiró a Eli de la Cruz a jugar el béisbol? en verdad cuando yo empecé a jugar béisbol yo no yo no yo ni televisión yo no veía béisbol porque yo nada más me gustó jugar y jugué pero después cuando yo empecé a ver yo veía mucho de los yanquis yo era fanático de los yanquis y me gustaba mucho de él el giro de él el giro vamos a meterle en la cruz también olvídate de eso y que no lo metes estamos aquí estamos aquí chispean chispean de verdad y son siempre tan activos en el juego un lanzador ya retirado que te hubiese gustado enfrentarte a él un lanzador ya retirado por ejemplo Pedro Martínez Juan Marichal Juan Marichal ya para terminar un saludo a toda esa fanática dominicana a los Tigres del ISEI pero que nunca se queden los rojos de Cincinnati no un saludo a la fanaticada a todas las fanaticadas que nos siguen de toda la parte del mundo especialmente dominicana ya ustedes saben ustedes saben que el loco está activo ponganse activo que esta temporada estamos ready ya ustedes saben no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube seguimos en Instagram Facebook y TikTok arroba Latinos en Pelota